Después de un inicio de semana frío y lluvioso, los chapulineros de Oaxaca pudieron hacer trabajo bajo el sol en una mañana cálida de jueves para trabajar y afinar los últimos detalles antes de su salida a Coatzacoalcos. Con los primeros rayos del sol de este día jueves, los dirigidos por el Capi Ayala trabajaron al máximo después de algunos días en el que los entrenamientos se realizaron con un clima templado y bajo la llovizna. Parte fundamental del entrenamiento fueron los disparos de larga distancia, así como los remates y contrarremates a portería, pues como lo ha platicado el Capi Ayala, es fundamental que los jóvenes afinen puntería, puesto que en los últimos partidos ha fallado la definición, al igual que el último toque, por lo que todos los chapulineros tuvieron minutos para practicar los centros. Para finalizar, se realizó el interescuadras donde vimos muy movidos a los 22 jugadores que se encontraban dentro del terreno de juego, y es que esos minutos de entrenamiento son esenciales para que muchos de los jugadores puedan mostrar las armas y darle motivos al profe de utilizarlos en el próximo encuentro. Y con los ya acostumbrados tiros penales, terminó un jueves de entrenamiento del Club Chapulineros de Oaxaca, el cual se alista para el encuentro de la jornada 11, donde este sábado estarán enfrentando a los tiburones rojos de Coatzacoalcos, quienes se encuentran en la posición 29 de la general con 12 puntos, por las 15 unidades que tienen a los chapulineros instalados en el lugar 21 de la tabla. Informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!